La Cámara de la Cámara Muy buenas noches, damas y caballeros, Jainas y Pachucos Sean todos ustedes bienvenidos a este gran baile social Amenizado por una de las mejores swing bands de México Con ustedes, Hot Rhythm Swing Band ¡Suscríbete al canal! Este es mi borlo, lo bailo en Tula, con una chula Lo bailo en Sanjo, con una wisi de todo tren Lo bailan los carnales ahí en Sanfrán También los camaradas ahí en Sanfrán También al chaval aún hacen verdugo También los pachucones en el chuco Se pone a todo tren cuando bailan buggy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Arizona, hasta en Pomona Lo han apañado En Colorado, en Colorado, en todo Texas Y hasta en Nuevo México también Los vatos en Alburque se lo avientan En Fresno y en Stockton lo revientan Lo he visto yo bailar hasta en Santondi En Houston y en San Ángel no le ponen Se pone a todo tren cuando bailan buggy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.